El Marqués de Llávit Juan José Feliciano Campero, más conocido como el Marqués de Llávit, es uno de los personajes más curiosos de nuestras guerras de independencia. Su marquesado abarcaba las actuales provincias argentinas de Salta y Jujuy y las bolivianas de Tarija y Potosí. Para 1813 gobernaba la provincia de Salta y comandaba la caballería española al mando de Pío Tristán. Durante la batalla de Salta se retira con su pelotón facilitando grandemente la victoria del general Belgrano. A partir de entonces se pasa a las filas patriotas y será una pieza clave en el dispositivo de defensa de la frontera norte a cargo de su amigo y pariente Martín Miguel de Güemes. En 1816 es capturado por las autoridades españolas, acusado de traidor al rey de España, trasladado a Lima donde es torturado bárbaramente y condenado a ser juzgado en España. En el largo viaje, llegando a Jamaica, es desembarcado gravemente enfermo y muere en octubre de 1820. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!